¡Fuera de este! ¡Soy mucho hasta la muerte! ¡Con el chonar hay que ganar! ¡Y todos los hijos van a ver la mamá! ¡Vamos a todos los hijos, vamos a dar la muerte! ¡Porque este año van a ser mi querido! ¡Vamos a todos los hijos, vamos a dar la mamá! ¡Aquí todos los hijos van a dar la mamá! ¡Vamos a vivir tu madre! ¡Porque este año van a ser mi querido! ¡Vamos a los hijos! ¡Venga a los hermanos! ¡Vamos los hijos, vamos a poder...! ¡Con el chonar hay que ganar! ¡Y todos los hijos van a dar la mamá! ¡Vamos los hijos! ¡Arriba aquí! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien!